La figura del Drómingi es la palabra más importante que puedes aprender en fin Es como decimos a alguien, perdón, hágame caso, disculpe, sumimasen, sumimasen, apréndelo, sumimasen, 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 y atención con tu gato que parece que goza más, con arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu significa muchas gracias o gracias, este gozar más, gozaimasu, es como indicamos formalidad, es respeto, arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu, significa gracias, y como nos han salvado la vida porque nos han devuelto la cartera con casi todo el dinero, cosa que ocurre muy frecuentemente en Japón, por suerte es un gran país, tasukarimashita significa me has salvado, muchas gracias, tasukarimashita, tasukarimashita. Úsalo con arigatou gozaimasu y quedarás muy bien. ¿Os acordáis del tasukete folan, que significa ayúdame folan? Pues tasukarimashita es lo mismo que tasukete, pero he dicho de otra forma. ¡Gracias, me has salvado la vida! Arigatou gozaimasu, tasukarimashita. Arigatou gozaimasu, tasukarimashita. Escucha bien ese masita al final, es muy importante. Y al final hemos dicho joder, Toni, tu gato gozaimasu, hontou ni arigatou gozaimasu. Este joder, Toni, que en japonés es hontou ni, significa de verdad, sinceramente. Si lo pones delante de arigatou gozaimasu, significa de verdad, muchas gracias. Hontou ni arigatou gozaimasu. Hontou ni arigatou gozaimasu. Recuerda, joder, Toni, tu gato gozaimasu. Hontou ni arigatou gozaimasu. Hontou ni arigatou gozaimasu. Y sé efusivo, es importante. Te devolverán tu cartera con todo el dinero. ¡TASUKARIMASHITA! 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 Recuerda ahora el significado de estas palabras y presta mucha atención en la simulación. Tienes 20 segundos para memorizar. ¡TASUKARIMASHITA! ¡Hontou ni arigatou gozaimasu! ¡Hontou ni arigatou gozaimasu! ¡TASUKARIMASHITA! ¡Hontou ni arigatou gozaimasu! ¡Hontou ni arigatou gozaimasu! ¡Hontou ni arigatou gozaimasu! Ya disponible, el libro de Kirai Dharma. Japonés, práctico para turistas. Es una guía sencillísima de japonés. Consigue el libro en Amazon, escucha los podcasts, mira los cursos en YouTube y diviértete con los blogs de viaje. Aprende solo el japonés que necesitas. ¿Hay un japonés que necesitas? ¿Hay un japonés que necesitas? ¿Hay un japonés que necesitas? ¡Hontou ni arigatou gozaimasu! ¡Hontou ni arigatou gozaimasu! ¡Hontou ni arigatou gozaimasu! Visita Japón en japonés. Japonés práctico para turistas. ¡Hontou ni arigatou gozaimasu! ¡Hontou ni arigatou gozaimasu! ¡Suscríbete!